Ya estamos de regreso, ya estamos de regreso en la octava, les agradezco como siempre el seguir en contacto, que sigan en sintonía en 88.1 de FM en la Ciudad de México y el área conurbada y en el canal 8.1 de Televisión Abierta, Televisión Abierta en el Valle de México, que quiere decir Ciudad de México y una amplia zona conurbada y desde luego en YouTube, en el canal de la octava, donde usted puede ver y escuchar este programa. Y en esta segunda hora, como siempre, tenemos mesa de periodistas y la verdad, una mesa espléndida. Están con nosotros Ernesto Ledesma, director de Contralínea, a quien saludo con gusto. Ya te confundiste, ese es Vadillo, Contralínea. Director de Rompeviento. De todas las mesas que tiene. De todas las mesas que hay. Ernesto, director de Rompeviento TV. Gracias por Rompeviento. Gusto verte. Gracias. Está con nosotros también Rubén Luengas. Déjame ver que te voy a inventar de decir de otro. A ver, director de Rompeviento TV. Director de Rompeviento TV. Te traigo propóleo para la garganta. Ah, bueno, muy bien. Muy bien. Muchas gracias Rubén por estar aquí. No, al contrario. Ernesto por estar aquí. Julio, un gusto. ¿Con qué quieren que empecemos? Cualquier tema, lo que ustedes digan, son bienvenidas sus opiniones. Bueno, a propósito de las sugerencias que nos hacían Olga para los diversos temas, ella sugería, por ejemplo, el tema de Slim, Carlos Slim y las declaraciones de ahorita que está yo quisiera nada más añadir que el personaje de Carlos Slim es, me parece, uno de los empresarios también más astutos que hay porque es un tipo que no se complica, es muy pragmático, no importa quién esté en el poder, ¿no? Si López Obrador está como jefe de gobierno en la Ciudad de México, se acomoda. Si está Claudia Sheinbaum, si es Peña Nieto, Felipe Calderón, si es López Obrador como presidente de la República, se acomoda. Si es en el futuro, Ernesto Ledesma. Si es en el futuro, ¿no? Sí, también. De los empresarios no exitosos. Sí, me parece que sigue habiendo una corriente de empresarios que no son tan astutos ni tan pragmáticos como Slim, toda esta corriente que tiene López Obrador en contra de empresarios y Slim me parece que sigue dando clases de pragmatismo político, no complicado y además celebrando esta coinversión, ¿no? Y que es lo que es una de las firmas de la 4T del gobierno de López Obrador, ¿no? Que es donde se mueven los dos pisos entre el neoliberalismo y eso que le llaman 4T, que si no es neoliberalismo, yo todavía no sé qué es, cómo definir esa 4T, ¿no? Rubén. Bueno, hay que recordar que Slim dijo alguna vez, no hace mucho tiempo, dándole música para los oídos a López Obrador y lo creo, de que no importaba que no hubiese en este momento un crecimiento económico, pero hablaba él del desarrollo. Entonces, muchos ven como incompatible hablar de desarrollo y hablar de crecimiento, pero un ser humano llega un momento en que deja de crecer, ¿no? Pero se sigue desarrollando. Pero ahora habla del crecimiento económico y si Peña Nieto decía, hay que mover a México, dice Slim, hay que sacudir a México. Y entonces, ¿qué va a significar sacudir a México? De acuerdo con lo que él plantea, bueno, dice, hay que invertir en infraestructura. Y en este contexto, López Obrador, desde antes de ser presidente, ha tenido como referente a Franklin Delano Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos que toma la crisis de 1929, entre esa crisis y la Segunda Guerra Mundial. Este, y entonces, estaba viendo aquí que se les puso a bailarla. Sí, bueno, andamos aquí, Juan. Qué chistoso. Bueno, entonces, este, entonces, está diciendo justamente lo que hizo Roosevelt. Y Roosevelt se basó en Keynes, en una economía keynesiana, haciendo obra pública. Incluso el programa de Sembrar Vida también lo hizo Roosevelt. Entonces, me llama muchísimo la atención ver a este empresario, muchas veces señalado como o el uno más rico o el dos más rico o el que sea, pero uno de los hombres supuestamente más ricos del mundo estar diciendo justamente, se alineó justamente a lo que quiere López Obrador. Infraestructura que puede implicar el Tren Maya, etcétera, ¿no? Entonces, muchos critican esta visión a la luz de la historia porque la ven, desde luego, como retrógrada, como que fue una coyuntura. Pero, a fin de cuentas, Roosevelt, hay que recordar que fue elegido cuatro veces. Ya la cuarta no pudo ejercer porque se murió. Pero, sacó a Estados Unidos a flote con estas políticas que ahora Slim le dice a López Obrador, hay que sacudir a México. Ahora, Ernesto Ledesma, pragmatismo de Carlos Slim, pragmatismo histórico, acomodarse a cualquier presidente y cualquier circunstancia y seguir teniendo ganancia económica. Pero, pragmatismo también de López Obrador. ¿Puede haber el cambio que propone López Obrador si se sigue manteniendo una concentración de riqueza en unos cuantos caracterizados, en este caso, en Carlos Slim? Mira, yo creo que López Obrador es pragmático en la lógica del país. No va a lograr una reconciliación de arriba con abajo de ninguna manera. Tiene sus programas sociales, que una gran concentración de los ingresos del país están asignados para los programas sociales de López Obrador y para Pemex. Y tiene muy claro que no puede implementar una política antineoliberal, porque se le van los ingresos al país, habría una huida de capitales. Entonces, me parece que López Obrador juega en los dos pisos, juega en el piso neoliberal. Yo no comparto de que se acabó el neoliberalismo y el... No, López Obrador se mueve en los dos pisos. Y si no, ahí tienes el Tren Maya y ahí tienes el Corredor Transísmico. Y está invitando, sabe que es clave para sus programas y proyectos sociales, la inversión privada, nacional e internacional. Y le está dando prioridad, además. Tienes el caso de la Nestlé. Está afectando a muchísimos caficultores de Veracruz, de diversos estados de la República Mexicana que se están organizando y que están luchando contra todas las canonjías y privilegios que se le está dando a la Nestlé, tanto a nivel federal como en el Congreso de Veracruz. Y López Obrador dice, sí, pero la inversión que está... Uf, a ver quién va a invertir ocho mil millones de pesos en esto y cinco mil millones de pesos. Él lo está viendo así, en cifras, está pensando en su proyecto. Me parece que va a ser un gobierno, y es un gobierno de profundas contradicciones. Y esto se puede ver bien o mal, según cómo se mire cada quien, ¿no? Pero entiendo que esta 4T es un híbrido. Es un híbrido que ni es de izquierda, o tiene visos de derecha, tiene visos de izquierda, tiene visos de centro, si es que existe eso también, ¿no? Pero esa es mi mirada con respecto de eso, ¿no? Por eso, un gran sector de la izquierda lo vamos a criticar. Lo vamos a criticar. Sí, sí, yo me ubico en la izquierda. Sí, sí, claro. Lo vamos a criticar. Y otro sector de la derecha lo va a criticar con la canalización de recursos que se le está dando a los programas sociales, pensiones a jubilados, jóvenes construyendo el futuro, el programa de producción, el apoyo a la producción en el que les pagan, por ejemplo, la tonelada de maíz, en precios, y antes con Peña Nieto se les pagaba en 3.500 y ahora se les paga en 5.600, o el frijol que se pagaba la tonelada en 8.000 y con López Obrador son 14.000, 15.000 pesos, precio mínimo. Le está apostando ahí, ¿no? Y va a tener contradicciones. Él mismo lo es, ¿no? Gobierno híbrido de contradicciones, ni izquierda ni derecha. O sea, considero que es real lo que dices del gobierno híbrido, pero también cómo haces un cambio de 180 grados. No lo vas a poder hacer ni siquiera en un sexenio. Ni el mismo Hugo Chávez en Venezuela se deslindó por completo de los criterios neoliberales y capitalistas. Y nuevamente apelando a Roosevelt, ¿qué fue lo que hizo en realidad Roosevelt? Salvar al capitalismo de sus contradicciones y de su perversidad. Podríamos decir, Roosevelt salva al capitalismo allá de la mafia, del poder que tenía en ese momento aplicando criterios neoliberales y apela a Keynes. En eso que dices, ¿sería siendo lo mismo López Obrador está salvando al neoliberalismo? De alguna manera, no va a ir en contra del capitalismo para terminar con el marxismo. No, por supuesto que no. No, no, se lo acaban. Pero está en esta tendencia de decir, bueno, vamos a revertir una situación de privilegios que han tenido, como tal vez de lo que hablamos más adelante, se hable de esta acción afirmativa con los indígenas y tal. Bueno, vamos a reivindicar a sectores minoritarios que en México han... Y se inscribe dentro del... por el bien de todos, primero, los pobres. Pero revertir esa situación en un mundo globalizado y siendo los vecinos del sur de los Estados Unidos, cuando nuestra economía está atada absolutamente al destino de los Estados Unidos, creo yo que si yo estuviera ahí en el poder diría, bueno, lo tengo que hacer pian pianito, o por lo menos sentar las bases para una transformación que nos aleje del neoliberalismo salvaje, ¿no? No sé qué. Sí, bueno. ¿Y tú cuál es tu opinión ahí sobre eso? Por eso se quedó en medio... Sí, 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 y sigo diciendo. Yo digo la autodenominada Cuarta Transformación, que es un membrete publicitario, es solamente una etiqueta de propaganda política. Creo yo que no hay una... no habrá una Cuarta Transformación, no lo veo por ningún lado, no hay organización social, no hay producción de cuadros, no hay discusión ideológica, no hay ni siquiera discusión ideológica en este momento, ni en esa izquierda electoral, que si algo hubo históricamente en la izquierda, era una profunda y terrible discusión ideológica, que hacía que se formaran 20 organizaciones a partir de 15 convocados, salían 20 partidos y 20 grupos políticos de tanta dispersión y división que había, ahora no hay ni siquiera eso en realidad. El Instituto de Formación Política de Morena no tiene ni recursos, ni está realizando la tarea que se esperaría. Lo que hay creo yo que es un remozamiento del sistema, un limar las asperezas, un quitar los elementos negativos, pero a fin de cuentas el sistema político mexicano en términos generales va a seguir adelante y desde luego creo yo que nadie con una claridad intelectual puede aceptar que ya se abolió el neoliberalismo en México porque el presidente López Obrador lo ha dicho. Eso es absolutamente falaz en ese sentido. Esa es mi opinión para que vengan las pedradas y los quitomatazos y todo. Sí, pero nos podemos sumar a las pedradas, a recibirlas me refiero, porque yo comparto esa parte. Yo lo comparto, ya se lo he dicho a Julio, en términos de por decreto, decir esta es la cuarta transformación. Bueno, primero hazla y luego evaluamos qué fue, pero en cuanto a intencionalidad de objetivos, yo sí creo que él quiere transformar al país. Creo que él sí tiene, López Obrador me refiero, no sé si toda la gente que le acompaña están en la misma tesitura, pero yo creo que él sí tiene deseos de por lo menos hacer una serie de reformas importantes o transformaciones importantes que hagan un país menos contradictorio en cuanto a asimetría, de poder adquisitivo, etc., de acceso a la educación, de acceso a la salud. Creo que sí lo va a intentar, que va a ser muy difícil. Bueno, vamos a ver cuáles son los resultados, porque a fin de cuentas, poco menos de un año, ¿no? Poco menos de un año y tú dirás, bueno, ya un año es suficiente. Pero también revertir, repito, toda esta tendencia y con toda la mafiocracia que sigue aquí, que están buscando cerrocharle el piso y que le quieren robar la agenda para llevarlo al terreno nada más exclusivamente de la seguridad y tal. Por eso le va bien en los comentarios. Sí, no, 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 lo digo. Y a nosotros nos dan garrotadas. No, a mí también me dan, constantemente me dan, pero pienso, doy ese beneficio de la duda, ¿no? Al menos, al menos no quiero tampoco yo, desde mi mente, decir cancelar la esperanza de algo así. Pero sí creo que no es nada más con Morena y el partido, en fin, porque volviendo a Roosevelt, ¿qué hizo él? Hizo un new deal, un nuevo pacto social. Y en ese pacto social estaba lo que tú dices, organización social, sindicatos, etc., que jalaron parejo y dio trabajo y pum, está buscando eso. Y en este caso, ¿el presidente López Obrador está generando las condiciones para un amplio pacto social? ¿O al contrario, lo que hay es cada vez más confrontación y polarización? Mira, yo creo que el hecho de que López Obrador asumiera la presidencia y después de los primeros meses terminara de soltar a Morena, me parece que lo que hizo fue dejar al descubierto Morena, lo que es y en lo que se está convirtiendo y que ya se va viendo una descomposición en el tejido de Morena, no hay un cuadro que está rescatando, sino que más bien se están haciendo pedazos. Y me parece que esta parte que tú hablabas ahorita de la cuarta transformación o sería la cuarta contradicción, quién sabe cómo la vamos a llamar, porque finalmente el nombre no te dice nada, porque es nada más, es una descripción, no es un adjetivo, es simplemente cuarta transformación de qué, no se saben y yo creo que ni ellos saben tampoco. Un elemento central, por ejemplo, son la visión del programa nacional que tiene Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, en los temas sociales. Este mecanismo de mandar al carajo cualquier organización social, civil, o incluso las propias instituciones de educación, de desarrollo social, que ya el dinero ya no pasa por ahí, sino llega directamente a la población. Ahorita que vengo de Chiapas, estuvimos entrevistando a gente de muchos municipios, dicen, bueno, por ejemplo, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que fíjate cómo está articulado, López Obrador lo articula con tratar de quitarle a los cárteles esa carne de cañón que tienen los jóvenes. Pero ahora tienes una descomposición, estamos viendo una descomposición familiar, porque tienes a jóvenes recibiendo recursos y que entonces ahora ya no le hacen caso a los papás y que ahora están en la tomadera y ahora se están incrementando. ¿Pero a poco a partir de eso? ¿O ya estaban? No, lo que está pasando es que ahora tienen recursos donde antes no había. ¿Y los están utilizando para...? Sí, porque estás desarrollando programas sociales donde terminan siendo asistenciales y no estás construyendo un programa social, familiar, sino que más bien le está generando un recurso a jóvenes. Por ejemplo, hay poblados donde esos jóvenes construyendo el futuro, que reciben 3.600 pesos mensuales, pues ganan más que el papá y que la mamá, porque son poblados donde no hay recursos. Entonces, el dinero que está entrando con Sembrando Vida, los 5.000 pesos o 4.500, que es lo que en términos reales le viene llegando a la gente, no a los 5.000 o jóvenes, es una serie de programas sociales que incluso ya los está exportando a Centroamérica y todavía no sabemos los resultados. Y yo comparto contigo, Rubén, que yo no creo que Andrés Manuel tiene una intención perversa, No, creo que es honesto, creo que el presidente es honesto, y desde su visión, otra cosa es que no comparta muchas cosas, pero de su visión es honesto, no es ladrón, está combatiendo la corrupción, intentando rescatar Pemex, pero esa parte de los programas sociales a mí me preocupa. Es generalizado, o sea, no hay ningún joven que está aprovechando este recurso para ayudar a sus padres. Nunca puedes generalizar, ¿no? O sea, no sé cómo se pueda medir eso. Ese es el punto, cómo lo miden, ¿no? Tienes, por ejemplo, eran 36 comunidades, unas de la zona altos y unas de la zona selva, quejándose del programa Jóvenes Construyendo el Futuro o Sembrando Vida, porque les está cambiando un esquema, y no tiene que ver, Julio, ahí con la organización social que les pirateaba la lana, etc. No, sino que de pronto estás canalizando recursos a las poblaciones, a jóvenes, sin tener una formación social, política, familiar. De pronto ahora tienes chavos que están, en Chiapas les dicen bolos, que están bolos y que empieza a haber una rebeldía contra padres o madres. O sea, no es solamente la parte de te voy a ayudar mamá, que esa es la intención, ¿no? ¿Cuál va a ser el resultado al final de eso? O sea, ¿le vas a sumar a la gente? ¿Realmente se los estás quitando a los cárteles? ¿No se los estás quitando? No, porque, por ejemplo, hay Occhuc. Claro. Jóvenes que están percibiendo el ingreso y están comprando marihuana. Claro. Y la están vendiendo, o sea, empieza a haber dealers. Imagínate. Ese es un tema muy preocupante. Es un tema tremendo, ¿no? Y es, solo es Chiapas, de lo que estoy hablando, ¿no? Le toca al regreso a Rubén Luengas hablar en extensión. No, no, tranquilo. Perdón, yo aquí, este, no, está muy bien. Carmen Luna dice, Julio me sume en la depresión, Ernesto en la desesperación y con Rubén me identifico. ¿Qué tal? Ya ves, ahora vamos a pensar que te digo. Con eso vamos a un corte para fines publicitarios y ya volvemos. Todas las noches, en cualquier parte, en cualquier lugar, puedes encontrarte historias macabras, espeluznantes, terroríficas. Y aquí, las tenemos todas. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón. Y muéstrale que no está solo. ¿Y a ti quién te cuida? Mis papás. ¿Y quién cuida a tus papás? No sé. Esta pregunta no debería ser tan difícil. Es obligación del gobierno cuidar la seguridad de las familias y las comunidades. La Guardia Nacional se creó para cuidar a todos los mexicanos. Somos una institución nueva y queremos ganarnos tu confianza. Somos los guardianes de nuestra comunidad. Mi lucha es por la paz. ¿Y tú? ¿Por qué luchas? Guardia Nacional. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Gobierno de México. ¿Qué tal? Los saluda el comandante Hernández. Esto es Rec. Reporteros Ciudadanos de los Supercílicos. Este es un programa de televisión que no debería de ser de televisión, porque prácticamente todo el contenido que sale de aquí está hecho en celulares. Crícanos su historia y nosotros nos vamos a encargar de hacerlos famosos. El idiote que está ahí, los policías me dijeron que ya tiene reportada la alcaldía ese peligroso bache. Su banqueta está muy resbalosa, entonces le vamos a poner estas lijas para que la gente no se vaya a romper la madre, ¿no? Sí, porque su Barbie, Ejército de Oriente, siempre está lleno de caca. Ese Ejército de Oriente ya había reportado que aquí se inunda seguido, pero no es porque se inunde por la basura, sino que está mal el drenaje. Esto ya lleva más de cuatro semanas y ahí sigue. Aquí no hay cámaras, ni micrófonos, ni maquillaje, sino simplemente historias reales de gente real que busca solucionar problemáticas de su comunidad. Esta farmacia se le hizo fácil agarrar y poner un estacionamiento momentáneo en la banqueta. Sin embargo, hay muchos mexicanos que se sienten ofendidos de esta acción. Curiosamente son los mexicanos gandallas que están siendo evidenciados por un ciudadano que decidió alzar la boca. Y pues aquí les encanta subir los autos a la banqueta, mira, como allá, este también. De hecho, este hasta sin placas. La gente no puede pasar. Las imágenes que verán aquí, la mayoría son hechas por ciudadanos comprometidos que lejos de quejarse, pasaron a la acción descargando nuestra app Supercívico. Nuestra campaña de rescate a una jardinera. Si andas en silla de ruedas, pues no puedes. Y miren, paradójicamente que hay aquí un centro de rehabilitación para personas con discapacidad. Continúan el ecocidio y nadie les dice nada. En Red pensamos que el principal problema de nuestro país no es ni la desigualdad, ni la injusticia, ni el hambre, ni la pobreza, sino la apatía ciudadana. Mientras seamos ciudadanos apáticos, todo lo demás va llegando. Hoy en los Supercívicos nos encontramos en la Ciudad de México, en la delegación de Adolar, la delegación Benito Juárez, porque vamos a hacer... ¿Qué vamos a hacer, doctor? Bueno, como cirujanos de banquetas, el día de hoy vamos a buscar esas banquetas que han sido invadidas por la gandallitis y vamos a tratar de buscarles un remedio para curarlas. Bueno, y miren lo que son las cosas. Realmente se van concatenando los asuntos. Estamos hablando tanto de Chiapas, de jóvenes construyendo el futuro, de programas afirmativos y tenemos también el caso de esta propuesta del presidente López Obrador para entregar recursos a adultos mayores indígenas a los 65 años y no a los 68. Tenemos también el caso de Bolivia, que no solo es un caso político y de golpe de Estado, sino también de racismo, de discriminación contra un presidente indígena. Así es que, señores, Ernesto Rubén, que te toca a ti entrarle el tema que tú quieras y como tú lo desees. Ay, pues con el de Bolivia lo he estado tratando, aunque luego podemos hablar de lo de la acción afirmativa, o discriminación positiva, que también se le conoce. Pero lo de Bolivia a mí me parece fundamental porque no es un estado de cosas en Bolivia, sino que es un estado de cosas en Latinoamérica a través del evangelismo y de una serie de movimientos religiosos, ¿verdad?, que en Guatemala, no olvidemos a Efraín Ríos Mon, y los alentó Ronald Reagan, el expresidente de los Estados Unidos. Le decía yo a Ernesto, que acaba de llegar de Chiapas, recordemos cuando en Chiapas, Chiapas, porque no me dicen, no dice usted Chiapas, Chiapas. El Instituto Lingüístico de Verano, que traducían la Biblia a las diferentes lenguas que se hablan en Chiapas. Entonces, han venido con este proyecto desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad?, y ahora lo estamos viendo con este fundamentalismo fanático, etc. De hecho, me invitó Bernardo Barranco al Canal 11 el viernes, voy a ir a grabar con él, porque se va a analizar este tema religioso en la región. Pero lo que ahorita aquí me parece importante decirle a la gente que nos está viendo, si usted cree que no hubo golpe de Estado, si usted considera que está mal que le hayan dado refugio a Evo Morales en México, tiene que saber algunas cosas. En este momento, lo que yo llamo ya es una dictadura, es una dictadura que incluso ya crearon un instrumento para ir en contra de los opositores al actual gobierno, que crearon eso. Y están haciendo lo que los nazis hicieron con los judíos, ir a marcar sus casas y una lista negra para ir a perseguirlos. Y están haciendo cualquier tipo de barbaridad en los medios de comunicación. Ahora me dio muchísimo gusto ver a Bernie Sanders en una cosa ahí con Jorge Ramos, con Jorge Ramos, y lo que no tuvo los pantalones, el canciller de la Argentina. Ahora que han perseguido a los periodistas argentinos, que han tenido que refugiarse y salir de Argentina por amenazas, acusándolos de sedición, el que sí tuvo los pantalones y llamar las cosas por su nombre fue Bernie Sanders en los Estados Unidos y ante Jorge Ramos, que evidentemente ya ha expresado mi opinión en otras ocasiones sobre Jorge. Entonces, estamos ante una dictadura en este momento, véanlo por favor, donde realmente quienes se están mandando son los militares, la policía, y donde se está dejando de ver todas las marchas, todas las manifestaciones, pero lo más grave de todo es la persecución. Doy un ejemplo más para cerrar mi comentario aquí. En la lista de mando, si se hubieran renunciado todos en el Senado, en fin, hubiera llegado al que era el presidente de la Cámara de Diputados. Resulta que le secuestraron a su hermano, le quemaron la casa al hermano y le dijeron a Evo Morales, perdón, le dijeron renuncia al presidente de la Cámara de Diputados, renuncia, porque si no vamos a quemar a tu hermano vivo. ¿Cómo es posible que eso lo pueda aceptar la gente? Y menos en el nombre de Dios, en el nombre del cristianismo. Yo estoy espantadísimo con ese tema, porque veo una ultraderecha, la veo en Ecuador, la veo en Chile, la veo aquí, la veo en Argentina, la veo en México también. Yo digo, por favor, mucho cuidado, tenemos que ser más solidarios con la gente que en este momento está sufriendo inconmensurablemente en Bolivia. ¿En México, en qué nombre o denominación específica ubicas esa ultraderecha religiosa? Bueno, por ejemplo, tú tienes aquí a Álvaro Delgado, que escribió los libros sobre el yunque. Yo pensaba que ya íbamos a linchar a Álvaro Delgado, de que era ministro. No, no, los libros de yunque, esa ultraderecha que son casi casi paramilitares. De hecho, tenemos documentado que allá han llegado personas de Colombia, los de los guarimberos de Venezuela, han llegado a crear violencia, pero mediáticamente, ayer estaba escuchando, ¿cómo se llama? Radio, ¿qué? ¿Deber? ¿El Deber? Sí, El Deber, Radio El Deber de Bolivia, está en Santa Cruz. Y una mexicana, Carolina, se llamó, la entrevistan para hablar de todo lo que está pasando aquí, todo lo tergiversó, todo lo, no, si hay un gran rechazo a que Estebo Morales en México, oye, una manipulación verdaderamente brutal. Y aquí la vieron los sectores del PAN, donde este mismo hombre que estaba, que fue presidente del PAN, que ahora está por acá, que se lo trajo a Morena, ¿cómo se llama? Germán Martínez. No, el otro, el otro que fue presidente del PAN también. Ah, Espino, Manuel Espino. Manuel Espino, y que según este, Álvaro Delgado en su libro, está en el yunque, o en los grupos del Moro, del Muro, los grupos todos estos de los tecos de Guadalajara, en fin, esos no han desaparecido, ese pensamiento no ha desaparecido, ahí está, y que no es cristiano, es totalmente anticristiano. Ernesto Ledesma, por favor. Y Andrés Manuel le ha abierto la puerta también. Sí, mucho cuidado. Sí, y en MED, y en medios de comunicación, ¿no? Otorgando concesiones. Otorgando concesiones, ¿no? Aguas ahí. Ahí estoy de acuerdo contigo, give me a five, give me a five, para que ya es que no hay. Señores de las redes, ya pueden, por favor, ya hay aquí acuerdo, ya hay aquí acuerdo, tranquilo. Todos queremos a Andrés Manuel López Obrador. No, yo ahí lo he criticado. Algarve, perdón, este partido evangelista del PES, su líder, que no recuerdo el nombre, dijo que si ganaba López Obrador, le iba a pedir que cambiara la embajada de México, en Israel, a Jerusalén. Eso dijo este tipo, el del PES. Oye, y tiene otra historia ahí larguísima, sí, hombre. Pero mira, retomando el asunto de Bolivia, a mí me parece que un papel que tendríamos que centrarle mucha atención es el papel de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Por supuesto. Y ahí me parece que tendría que considerarse el abrir también un juicio político contra el dirigente del presidente de la OEA. Luis Almagro. Luis Almagro, porque él forma parte del golpe de Estado en Bolivia. O sea, no es un asunto menor. Y ahí tienes la posición del gobierno de López Obrador, que está recibiendo a Evo Morales, lo reconoce como presidente, no reconoce a esta Yanni Áñez, la autoproclamada presidenta de Bolivia, se rompió el orden constitucional. Me parece que ahí el gobierno de López Obrador, además argumenta muy bien, en términos legales y constitucionales, algo que tanto luego la ultraderecha, de lo que tanto habla. O sea, tienes a una mujer que primero se autoproclamó presidenta de la Cámara de Senadores, sin quórum. Con ocho. Ocho. Para después autoproclamarse presidenta constitucional de Bolivia, sin quórum otra vez. Esta maestra campeona de fitness y de zumba, que le dedica horas a eso, de pronto ahora esta mujer es la presidenta racista, clasista, y me parece que el punto fundamental es el que mencionaba Rubén. La represión, la persecución, y claro que es una dictadura. Sin duda alguna, ahorita hay una dictadura. ¿Cuál va a ser el papel, por ejemplo, de México? A mí me parece que es un punto central. ¿Cuál va a ser el papel de México en la organización de Estados Americanos frente a lo que sigue? Ya se plantó ahí. Que es algo que me parece, yo estoy muy contento con la posición digna y firme del gobierno de López Obrador, aunque me sigan pegando ahí. Pero es una posición que ya, que con certeza plena, jamás hubiera sucedido con Peña Nieto, ni con Felipe, ni con Calderón, ni con Fox, ni con Mide Garay. Estaríamos alineados con, reconociendo a la presidenta de Bolivia y votando a favor de la OEA, y estaríamos emitiendo comunicados hablando de la legalidad y de la recuperación democrática. Julio, se ha firmado un decreto. Se ha firmado un decreto que es una licencia para matar por donde le busquen. Si lo leen cuidadosamente, claro, tratan de disfrazarlo, ellos los han negado. Es una licencia para matar. ¿Qué está diciendo la OEA? Hay un representante en este momento de la ONU, no recuerdo el nombre, que está buscando establecer diálogos para que se convoque a un nuevo proceso electoral. Pero este decreto es verdaderamente criminal, es de ultraderechísima, es dictatorial. Y fíjate, este estudio que hace el Center for Economic and Policy Research, buenísimo, porque además tienen un... O sea, hacen un estudio detalladísimo, dicen, no había elementos para fraude. O sea, estaba clarísimo cuestionando a la OEA, y hasta la fecha seguimos sin que la OEA nos presente pruebas de en qué lo fundamentó. Y esta mujer que me parece que está... que perdió todo el sentido común y todo sentido de proporción... Nunca lo tuvo. Sí, el problema es que ahora es presidenta autoproclamada, ¿no? Con el respaldo del ejército, que no es cosa menor, ¿no? Entonces, si se está avalando la represión y una dictadura ahí, es una mujer que dice, Evo Morales se fue porque quiso, nadie lo corrió, pero si viene, hay órdenes, tiene cuentas con la justicia. Sí, sí, sí. No, es tremendo, es tremendo. Oye, sobre esto de la OEA, también recordar que el 60% del presupuesto que tiene la OEA se los da el gobierno de los Estados Unidos. Y la sede está en Washington, ¿no? O sea que... Que hay mucho ahí. Por supuesto, es el brazo armado de los Estados Unidos para operar en Latinoamérica. Sin duda lo ha sido. Desde hace muchísimo tiempo. Muy digna esta Baños, Luz Helena Baños, sin duda, muy digna con esta postura. Pero la situación ahí, yo creo que se tiene que hacer algo a nivel internacional, un consenso. La llamada comunidad internacional, llamada, tiene que salvar las vidas de estas personas indígenas. Ahora, otro asunto, si quieres sintetizar, ¿qué está pasando en Bolivia? Litio. Sí, claro, litio. Punto. En este momento es el petróleo del siglo XXI, el litio, para baterías y carros eléctricos, etc. Litio. Ahí está, ¿cómo se llama este... ¿se puede decir la marca? Telsa. Claro, claro. Telsa, ¿no? Telsa. Están metidísimos en todo este asunto. Y Quantum, que es el carro... Y Quantum. Es Telsa, es Telsa. Tesla. Tesla, ¿verdad? Tesla, Tesla, tiene razón. Y ya están preparando las reformas constitucionales. Sí. O sea, estos... Es repetir todo aquello. Sí, este gobierno de Bolivia autoproclamado, con Yanni Áñez, me recuerda a esa película de la ley de Herodes, ¿no? ¿Recuerdas? Sí. Donde este presidente municipal llega, que es con Damián Alcázar y Pedro Armendariz Junior, que le dice, no, pues es que, pues reformé la Constitución, cabrón, ¿no? Sí, sí, sí. Y la reformaron, ¿no? La están haciendo lo que quieren. Y no hay organismo internacional. Parece ser que la ONU empieza a colocarse ahí, pero es alarmante. Entonces, como medio de comunicación, como ser humano, ¿qué podemos hacer por los compañeros y compañeros de Bolivia, ¿no? Es exactamente, porque tienen mucha esperanza. Constantemente hay videos, perdón, de mujeres indígenas llorando, que dicen, por favor, que vengan a ver esto a los medios de comunicación. No lo están informando, no lo están informando. No, y el que llega lo sacan. Y el que llega lo sacan, como este periodista argentino, que sería interesante que lo entrevistes. Arturo Cano. No, el argentino este, te voy a decir como García, de Telefe, Mariano García, Mariano García, porque él entrevista incluso al Torodita este de Macho Camacho, imperdible ahí la entrevista, en cómo el otro le contesta, ¿no? Con preguntas muy oportunas, ¿no? Hombre, está, es una verdadera dictadura. Si quieren dictadura, ahí está. Bolivia. Ahí está Bolivia. Bueno, vamos a ir en unos, ya, en unos segundos a un corte comercial, pero yo creo que también vale la pena, hoy el Sol de México ha publicado en su portada una nota del corresponsal en Chihuahua que habla de la caravana que va a ser parte de las familias mormonas afectadas, en este caso de los de Barón, que van a ir a Estados Unidos y que van a visitar diversos ámbitos de poder estadounidense para promover que Estados Unidos se decida a ayudar a que México termine con todo este asunto del crimen organizado. Que va a haber una caravana mediática y política. Y los de Barón piensan ir a ver al propio presidente a la Casa Blanca también, a Donald Trump. Y bueno, y luego la participación de Julián LeBarón y esa parte de esa familia LeBarón que anuncia que va a estar con Javier Sicilia en esta marcha que probablemente en enero planea realizar Javier Sicilia con otros personajes para venir a buscar audiencia a Palacio Nacional. Si les parece, regresamos con ese tema unos minutos más adelante. Gracias y ya regresamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Tigre Toño Molina. ¿Y qué crees? No, 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 no. A mí me contrataron solamente para presentar, no para bailar ni nada de que tuvo, 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 no. Bienvenidos a la lista de popularidad de los Estados Unidos aquí en el Play 8 y tengo que hablar en inglés para que todos entiendan Estados Unidos. Así que tercer lugar, aquí las tenemos. Vamos y caballeros, bienvenidos a esta sección que se llama Lo que no sabías de... ¿Será verdad o será mentira que el talentosísimo Marco Antonio Solís? Ahí en su infancia, bueno, pues cambiaba llantas en una vulcanizadora y también era repartido en una farmacia. El Vaticano lanza un rosario inteligente que se conecta con el móvil al hacer la señal de la cruz. ¿Qué tal amigos? Yo soy Dale Sosa y su ritmo colombiano y hoy toca Chiste, Chiste. Te espero semana a semana en Play 8 por la octava a través del 8.1. En las áreas naturales protegidas se encuentran dos de las principales riquezas del país. Nuestros recursos naturales y nuestras comunidades. Juntas producen, crean y transforman el presente y el futuro de México. Participa y contribuye en la conservación de la biodiversidad. Áreas naturales protegidas. Vivir para conservar. Conservar para vivir. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Semarnat. Gobierno de México. Oye Cris, te tocan las quesadillas. Yo las pagué la vez anterior. Es que no traigo lana, todavía no es quincena. Pues sí, efectivamente, ya se acabó toda la lana. Oye, ¿y si invitamos a un famoso y le gorreamos las quesadillas? Pues de una vez, ¿no? Luego, luego. Yo soy Alex Aguilar. Y yo soy Cristian Rodríguez. Y nosotros somos... ¡GORRONES! Te invitamos a que seas nuestro cómplice y obviamente sorprendas a alguien de tu familia o alguien de tus amigos. Oye, podemos ir con todos los artistas que tú te puedas imaginar, pero además deportistas, locutores y podemos llegar con, obviamente, todos los mejores artistas. ¡Qué linda está la mañana y en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. ¡Muchas felicidades! ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Aquí andamos? ¡Kevin Ortiz en Los Gorrones! En el cachete esta vez... ¿Cómo estás, Geraldine? ¿Sabes quiénes somos? Pequeno, musical. Aquí venimos a tu casa a saludarte. Aquí viene a los muchachos. Viene Luis, viene Jorge, viene Lalo. ¿Sí los conoces? ¿Sí? Y además invítanos hasta la cocina de tu casa porque te vamos a meter allá los artistas a que cocinen contigo, a que se la pasen bien contigo y obviamente a que sorprendan a alguien de tu familia. ¿Verdad, Cris? Sí, a compartir los alimentos, a disfrutar la sobremesa. A lo mejor te van a cantar hasta el oído. No, pero ya trae la salsa en chicharro, ¿no? A ver, la técnica del agarrado, a ver, ¿es importante? Totalmente, aquí. ¿El dedito chiquito tiene que ir levantado, no? Es la técnica, ¿no? Yo no lo levanto. Yo levanto, pero está la boca. Y ahí está el preparado. Ay, miren nomás. Oye, aplauso a Techi que lo hizo sensacional. ¡Qué barba! Ay, se va a poner esto muy romántico. Así que no se lo pierdan, obviamente, por la octava. Claro, ahí los esperamos, Alex Aguilar. Y Cristian Rodríguez. ¡Somos Gorrones! Ya estamos de regreso en la octava. Muchas gracias por seguir en sintonía. Muchos temas, muchos asuntos, mucho debate. Hoy con Rubén Luengas y con Ernesto Ledesma. Pero nos quedan pocos minutos, así es que, señores, aprovechen el tiempo como ustedes crean conveniente para los temas finales, por favor. Señor Ledesma. Bueno, hablabas de Julián LeBarón y los LeBarón y toda esta caravana, etc. Bueno, yo, en términos estrictamente personales, sí tengo, pues, algunas sanas distancias. Yo tengo una buena relación con Javier Sicilia, con Julián LeBarón, más con Javier, con quien he tratado más, pero muchas diferencias en formas y procedimientos. Yo no podrán, sí seguramente se sumarán algunos familiares. A mí me parece que ahorita el tema central está en lo que está haciendo la Comisión Nacional de Búsquedas. La subsecretaría de Gobernación directamente con los colectivos de búsqueda de desaparecidos a lo largo y ancho de la República Mexicana. Ese tema me parece que lo están atacando el subsecretario Encinas con los colectivos de manera directa. Nosotros hemos presenciado muchos, muchos encuentros, perdón que ya volteé otra vez la costumbre, este, muchos encuentros, mucho diálogo, con muchas fallas todavía. Pero me parece que se está construyendo algo valioso ahí con Carla Quintana, veo una mujer muy decidida. Y esto otro, espero que esta caravana que estén anunciando, espero que no se convierta en otra cosa, además un show mediático que de gente que está trabajando de manera estructural e integral sobre el tema, sobre la búsqueda tanto en vida como en fosas, ¿no? Ese me parece que sería el punto central para mí. Rubén. Yo me pregunto en el caso de Javier Cecilia, que fue el que inauguró los besos y los abrazos, ¿no? Sí, sí, sí. Él abrazó a Calderón, este, o sea que desde el punto de vista de quererse acercar a los hombres del poder, ¿qué quiere el que se regrese a la política de Calderón que no dio resultado de la llamada guerra en contra del narcotráfico? Una vez más van a pensar aquí que estoy... No, 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 ya vienes. Cecilia dijo, este, ni los balazos funcionan ni los abrazos tampoco. Ni los balazos, entonces, ¿qué es lo que funciona? Porque a fin de cuentas aquí de lo que se trata, este Schiller, el autor de la oda a la novena de Beethoven, del canto de la alegría, decía, referente a Beethoven, decía, el genio saca bien... No, 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 el hombre inteligente saca bien del bien, pero el genio saca bien del mal. Bueno, ahorita en México necesitamos sacar bien del mal. ¿Cómo le haces? Porque esto está tan carcomido, tan podrido, ¿verdad? Que no va a ser tarea de un Mesías, el que va a venir a resolver el problema, ni de un nuevo gobierno. Se requiere de la participación completa de la sociedad, de los medios de comunicación. Por ahí se tiene que buscar la solución. Si el problema es de todos, la solución tiene que ser de todos. Y no es a través de escribir, escuchar ahorita a Julio Estillero y decirlo por Twitter o por... No, ahorita no, ahorita es Rubén Luenco. Se trata verdaderamente de hacer democracia y de hacer democracia es empezar a convocar, como decía Carlos Montseváez, la sociedad que se organiza. Este es el sensato y nosotros los insensatos. Sí, sí, los insensatos. No, no, pues ya me están botaneando acá. Digo lo que pienso y cuando digo lo que pienso en contra de la cuarta T y tal, que tú mismo decías, ¿no? Que ahí por Chiapas, donde acabas de andar, que la T, pues no ha pasado, ninguna T, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Sí, no, mira, sí, sí ha pasado. Antes de que se termine el tiempo, tienes una serie de reportajes sobre Aldama, Chiapas. Sí, mira, brevemente, llevamos más de un año haciendo cobertura en el municipio de Aldama. Se recrudecieron los balazos, las agresiones y otra vez hay una condición tremenda de que están poblados, familias que están a la interperie. Entonces, pudimos estar haciendo un recorrido amplísimo, amplísimo por el territorio donde están las familias desplazadas. Logramos llegar a donde están, entrevistarlos, ir a las casas que quedaron abandonadas. Y para mí el punto central es la falta de coordinación que hay entre el gobierno de Rutilio Escandón con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Desde la valoración que nosotros hacemos con los testimonios, el gobierno de Rutilio Escandón no le está pasando la información real al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y eso te crea una serie de contradicciones. Aunque Andrés Manuel insiste en defender al gobernador, nosotros, in situ, estamos certificando que hay un abandono. No hay indemnización a viudas, no hay atención a heridos. Es terrible, terrible e indignante la condición en la que tienen a todas las familias heridas, de desplazados, a las viudas. Es un abandono total. ¿En dónde pueden ver esta materia? En Rompeviento TV estaremos sacando una serie de 12 micro reportajes que son pedacitos de Aldama. Bien. Rubén Luengas, ¿en dónde pueden verte? ¿Cómo es tu programa? Un poco, ayúdanos a seguirte y escucharte más de lo que yo hay en este minutito. Ahora estoy en mi canal de YouTube y en la página rubénluengas.com, que subo pocas cosas, pero algunas muy valiosas. He compartido toda una investigación acerca de lo de Bolivia de Max Blumenthal. No tiene desperdicio para entender esta problemática en la implicación de los Estados Unidos. Entonces me pueden ver y leer ahí rubénluengas.com, en Twitter, arroba Rubén G. Luengas. Y en mi canal de YouTube que transmito de lunes a viernes a las ocho y media de la noche. Y que últimamente le he dedicado mucho al tema de Bolivia y desde luego también al tema dramático de Chile, donde ya son cientos de muchachos que han perdido uno o los dos ojos. Y que les están disparando directamente a los ojos, emulando lo que hace el ejército de Israel en Palestina, donde enorme cantidad de palestinos han perdido los ojos. Bueno, pues aquí en Chile, en solamente tres semanas, ¿verdad? Casi han alcanzado el número de mutilaciones oculares por disparos de carabineros. A ver si este señor Piñera, verdaderamente que dice que ya se dio cuenta del asunto hasta ahora, a ver si verdaderamente investiga todos estos crímenes en contra de los jóvenes. Hay un reportaje del New York Times que duele, duele verlo. Pues cómo se va a auto-investigar. Ayer, ¿cómo se va a auto-investigar exactamente? ¿Quién investiga al investigador? Usualmente Rubén Luengas, ocho y media de la noche. Ocho y media de la noche en mi canal de YouTube. Rubén Luengas, ahí en mi canal de YouTube. Ahí estoy. Bueno, pues ahora sí, Ernesto Ledesma, director de Rompeviento TV. Ya no hubo error. Muchas gracias. No, gracias a ti, Julio. Al contrario. Tú ven Luengas. Muchísimas gracias, Julio. Y aquí la próxima vez traigo bronceador. Sí, así es. Hay que traer un poquito con ginebra o algún ponchecito con piquete. Muy contentos en este nuevo set. A mí me gustó muchísimo. Sí, está bien. Les agradezco. Y bueno, pues vamos a agradecer la oportunidad de contar con su presencia en este programa que aquí llega a su fin. Gracias. Buenas tardes por hoy. Nos vemos mañana igual de una a tres de la tarde. Gracias.